Usted se me llevó la vida y el alma entera Y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena Usted no sabe que se siente perder, no sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo y sin fe, usted se me llevó la vida Y aquí me tiene, como una roca que el océano golpea que ahí está pero no siente Usted no sabe lo importante que fue, no sabe que su adiós fue morir Me desee que desgarro en este cuerpo a su ser Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó, como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba con el sonido de su voz Con el sonido de su voz